El partido político Ciudadanos por la Libertad expresó su solidaridad con los periodistas y manifestantes agredidos por la policía durante un piquete exprés que se realizaba en el parqueo de un supermercado en carretera Masaya. Los agentes se empujaron, patearon y golpearon a los que se encontraban en el sitio. Bueno mira, en primer lugar condenamos completamente estas agresiones que en el último mes se han agravado más contra los periodistas, sobre todo pues con los periodistas independientes. Es lamentable que en Nicaragua el asedio es constante, es continuo y más que lamentable ya tenemos que reflexionar los nicaragüenses hacia donde vamos como sociedad. Aquí los derechos fundamentales de los ciudadanos están secuestrados, están cancelados prácticamente. Aquí no tienes derecho de protestar, no tienes derecho de la libre circulación, no tienes derecho de la libertad de expresión ni la libertad de información. Aquí este gobierno no es la primera vez que atenta contra la libertad de prensa, que es fundamental en la democracia. Alberto Dávila de Ciudadanos por la Libertad manifestó que el gobierno desprecia la profesión de los periodistas al negarle acceso a la prensa independiente a conferencias en ministerios e instituciones del Estado. Por eso es necesario que el pueblo nicaragüense vuelva a retomar esa conciencia ciudadana de que lo único que nos puede sacar de esta crisis, de esta situación terrible que nos encontramos los nicaragüenses es un cambio radical del sistema. Esto solo puede pasar por unas elecciones libres, unas elecciones adelantadas, unas elecciones que vienen de un proceso que necesitamos con urgencia un cambio del sistema electoral y en que todos los nicaragüenses podamos participar y expresarnos en la urna. La violencia incrementa cada día más. Esto que pasa aquí en Managua y que lo podemos ver como ayer estos jóvenes y estas mujeres que se manifestaron caminando una cuadra apenas, llegaron a un punto de la carretera más allá y ya se les fue impedido el paso. Además fueron agredidas físicamente dos personas de prensa. Esto ya a nivel internacional es muy conocido y estos ya son crímenes. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.